Hola amigos, hoy voy a probar reparar carcasa de notebook. Todo esto notebook, todo esto Lenovo está re re dañada. Mira, ya probaron pejar con cualquier cosa pero no sé, no se detiene y está roto y no se puede usar. Hay que reparar un montón de cosas y vamos a ver si se podemos hacer o no reparando esto. Hay que reparar cosas por acá donde pasan tornillos, carcasa directamente rota. Por eso voy a desarmar totalmente esto, carcasa y empezamos a reparar. También podemos ver que esto disagra, tiene como una especie de alambre para arriba y también está roto. Hay que reparar y esto por tema de plástico. Que plástico está tan mal que bisagra se rompe. En esta computadora un vez ya cambiaron completamente bisagra cuando estaba en la ranquilla y ahora se rompió otra vez. Mira, no sé, vamos a ver qué podemos hacer si te pasa esto. Y como me parece, se puede arreglar esto para que bisagra funcione normal. Lo mismo de otro lado. Vamos a sacar todo, limpiar primero y preparamos todo. Y después vemos. Para reparar, el plástico primero que voy a usar es una soldadora eléctrica potente pero con una punta que es... mira... un tornillo directamente con cabeza así, ¿no? Buscamos un tornillo, metemos adentro, ajustamos y usamos para calentar y esta punta para soldar plástico. También voy a usar alambre que voy a meter adentro en plástico roto, calentando, voy a meter ahí, cerrar esto. Voy a hacer una especie de alambre que va a meterse calentándose adentro en plástico. Ahí está alambre, agarramos bien y calentamos alambre con esta punta de soldador para que entra adentro. Ahí quedó. Y vamos a seguir por toda esta rotura poniendo alambre por el medio para que se cose así con alambre. Como ven, primero hicimos como una armatura de alambre acá, 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 acá está y uno por acá. Ahí se ve, ¿no? Todavía no cerramos. Mira cómo quedó. ¿Ves? De otro lado, por ahora, no toqué nada. Se quedó así. Ahora vamos a limpiar y ver qué hacemos de otro lado. Pero ya mira. ¿Ves? Es solo porque metemos alambre ahí donde estaba roto. Acá falta cosas, después faltan terminaciones, pero bueno, por ahora esto. Por ahora, para saber que ya quedando con alambre adentro en plástico, se duró bastante. Con un cuchillo, abrí todo lo que tenía de otro lado, así. Saqué y ahí se ve como estaba rota la rotura. De este lado está así y de otro lado está roto. Vamos a cerrar ahora esta parte primero de todo. Voy con lija pasar un poco, alinear y después voy a mostrar cómo cierro esto. Bien, esta parte mira, un poco lija. Ahora voy a limpiar con alcohol y vamos a probar cerrar esta parte que va a estar fuera. ¿Con qué voy a cerrar? Mira, con cemento. No puedes creer, pero sí es cemento. Ahí. Cemento, hoy compré en ferutería. Producto de calidad y pegamento. Cemento más pegamento. Seguimos. Con el mismo proceso. Otra vez, un poquito más. De cemento. Y un poquito más de pegamento. Y así voy a ranura esta cerrar. Y limpiamos. Falta muy poco. Algunas puntitas por acá, por acá. Bueno, después igual vamos a pasar con lija, con todo. Así, por eso, una vez más. Y creo que vamos para otro lado, mira. Cemento. Quedó así. Bastante, bastante duro. Voy a arreglar, a lijar esta punta y bueno, vamos para otro lado. En esta punta, nos falta una torta de ajuste. Para ajustar. Mira, monitor. Entonces, visagra para ajustar. Vamos a hacer la misma historia. Vamos a pegar con cemento acá en esta punta. Voy a tener así con pinza y pegar con cemento. Bien, mira cómo queda. Queda perfecto. Es una piedra, digamos. ¿Ves? Un poco con cuchillito. Y ya tenemos puesto donde agarrar. Y ahora me falta. Voy a hacer acá un poquito, un poquito también estas puntas. Voy a cerrar con cemento. Para que quede duro de este lado. Ahora voy a mostrar tema de este resorte. Mira, metal. Ajusté bien como tiene que estar y puse un poco de pegamento con cemento por arriba. Ahora voy a sacar y de este lado voy a poner un alambre de refuerzo. Al final, esto podría soldar con su soldadora. Poniendo dos pedazos de alambre desde esta parte. Ahí se ve. Uno. Dos. Y después soldar bien por todo lado para reparar este resorte. Mira. Vamos a armar monitor. Bien. Terminamos con monitor. Después todo igual va a estar. Acá también tiene alambre adentro, cemento por afuera. Acá tenemos el resorte reparado. ¿Qué más podemos hacer? Hoy compré esto. ¿Cómo se llama? Para uñas. Entonces esmalte para uñas. Y un poquitín. A ver. Yo sé que no queda como en fábrica. Pero algunas veces. Si no puedes conseguir. Mejor repuesto. Y no puedes cambiar. Mejor cambiar algo. Hacer como esto. Mira. Por poco, por poco. Vamos a pintar. Si quiere hasta que podemos pintar todo. Plástico. Y para. Vamos a secar. Arreglar un poco. Esto se puede pintar todo plástico. Directamente con. Con una pintura especial. Opa. Bueno. Algo de esto. Más importante idea. Después canto la regla como quiera. nomina el mar. No puedo necesitar. Imagina en la cañota. Como habíaliamo. Ahora. A estar ». La gira es una crema. Hay que